Santo Evangelio, sábado 23 de septiembre de 2017 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor San Lucas, capítulo 8, versículos del 4 al 15 Un día se reunió en torno a Jesús mucha gente que había venido de los pueblos. Él les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrar, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y las aves se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal y nada más nacer se secó por falta de humedad. Otra cayó entre zarzas, las zarzas crecieron y la ahogaron. Y otra cayó en tierra buena, nació y dio fruto, el ciento por uno. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos que oiga. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esa parábola. Y él dijo, a vosotros se os ha dado a conocer los secretos del reino de Dios, pero a los demás sólo en parábolas. Para que aunque miren no vean, y aunque oigan no entiendan. La parábola quiere decir esto. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que la oyen, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de Dios de sus corazones para que no crean y se salven. Los que están sobre el pedregal son los que oyen la palabra y la aceptan con alegría, pero no tienen raíz. Creen por algún tiempo y en el momento de la prueba se vuelven atrás. La semilla que cayó en tres zarzas son los que la escuchan, pero luego se ahogan en las preocupaciones, riquezas y placeres de la vida, y no llegan a la madurez. Y la que cayó en tierra buena son los que escuchan la palabra con corazón bueno y generoso, la conservan y por su constancia dan fruto. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23